Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de este Aston Martin Vantage AMR y como dice el título de este artículo, vuelta a la conducción más pura bueno, como sabemos, la firma británica de Gaidon presenta una versión especial que va a estar limitada a solamente 200 unidades de su Vantage que trae de vuelta lo que es la transmisión manual junto con otros detalles bien interesantes y mejora tanto en el motor como también en la carrocería y ahora vamos a hablar del vehículo bueno, el Aston Martin más pequeño recibe su esperada versión aún más deportiva y los más puristas van a estar de enhorabuena porque más que mejorar tanto en prestaciones o contar con una estética más agresiva bueno, este Aston Martin Vantage AMR ha sido creado para ofrecer aún más emociones al estar el volante especialmente por la llegada de una transmisión manual que curiosamente resulta cada vez más especial y exótica para un auto deportivo de estas características bueno, debajo del capó de este automóvil parece mantenerse muy similar con el motor de 4 litros V8 de Mercedes AMG, la división deportiva de la marca Mercedes-Benz perteneciente a Daimler y bueno, sigue manteniendo los 510 caballos de fuerza y los DNM 625 que llega a este Aston Martin hasta los 314 kilómetros por hora, sin embargo hay ciertos detalles que mejoran las cosas bueno, el Profulsor cuenta con una nueva aleación y entrega a la potencia y la entrega a potencia es distinta gracias a con la llegada de un cambio manual de 7 marchas que fue creado por Gracián específicamente para este modelo y que cuenta con una configuración de marchas dock leg es decir, con la primera colocada abajo y separada al resto para dejar ver a las otras velocidades las que más se van a utilizar en una conducción deportiva en una configuración tradicional de doble H y bueno a esto también se suma el sistema Amph Shift y bueno, que al reducir una marcha da automáticamente un toque de gas para que las revoluciones estén a un nivel adecuado con la misma velocidad simulando el efecto de un doble embreague y bueno, para mejorar aún más esta conducción la conducción deportiva esta versión AMR cuenta además con un con un diferencial de deslizamiento limitado optimizado y calibrado por el equipo de dinámica líder de la marca Aston Martin bueno, todos estos cambios además de la inclusión de frenos carbocerámicos otorga además un interesante ahorro de peso de hasta 95 kilos y bueno, gracias a ello y a un sistema de amortiguación adaptativa que incorpora la tecnología Skyhook con modos Sport, Sport+, y Track para ajustar el auto y bueno, y conducirlo a nuestra manera y bueno eso sí, un auto un auto tan especial como este será también muy exclusivo porque van a haber solamente 200 ejemplares 59 de ellas en forma de una versión especial Vantage 59 que bueno, se ven en las imágenes en conjunto con esta información algo parecido que ya existe para el DBS para celebrar el 60 aniversario de la victoria de la marca Aston Martin en las 24 horas de Le Mans de la edición de 1959 con el DBR1 y que va a costar algo así que va a costar 209.995 euros algo así como algo así como 400 millones de pesos chilenos y bueno, aunque y eso va a ser en Alemania aunque no hay precio para por ejemplo España para que esta versión estará disponible por encargo en todo el mundo llegará va a llegar al último trimestre de este actual 2019 y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós caminfora, tchau